yo no soy esa que tú te creías una señorita bonita y sencilla que siempre te lava todas las camisas de cocina te plancha esa no soy yo no soy una esclava a la que tú cagas esa no soy yo la que siempre aguanta que llegues cansado yo ya no te aguanto siempre tan sola con ganas de todo y nunca me pescas esa niña no soy yo me encanta el carajo que como que me libera